Han continuado los trabajos de aceras y contenes en Las Cabreras, en Las Caobas, perdón. Han continuado los trabajos en Las Caobas, específicamente el punto de la calle Anacaona. Y nosotros pues nos hemos mantenido desde un principio dándole seguimiento a la construcción de estos contenes y estas aceras de esta calle en este punto por la altura en la que fueron hechas y ya en esta ocasión se han terminado las aceras. Y ahora se nota que ha subido un poquito más la calle por la tosca que le han tirado en ciertos puntos y nosotros vamos a compartir con Félix Mercedes, quien reside en esta calle y siempre compartimos con él, hablamos con él sobre estos trabajos llevados a cabo en esta calle. Saludos, don Félix, bienvenido. Sí, gracias a ustedes y gracias a la prensa en general que se escucha este programa en el mundo entero, vamos a decir. Claro. Para mí ha sido un poco, ha gesteado el sistema del trabajo aquí, tanto como a la comunidad aquí en la iglesia del Pastor Cadet, porque nosotros hemos sufrido mucho en esta parte. Fíjate que ahora hay un solecito, pero dentro de nada cae un agua y vuelve a la calle y se pone full de agua. Como les dije al principio, que el agua se iba aquí abajo, debía aparecer solar, pero ya no se va porque los contenes están hechos y las aceras ya empezaron. Pero el trabajo sigue lento, no sé cuál es la razón, porque yo vi calles que... Dice que no hay dinero. Bueno, no sé, porque yo veo calles que hay ingenieros que... Empezaron una calle, la terminaron, la encalicharon, la pavimentaron de caliche y terminaron su trabajo. Esta calle ha dado muchos problemas, no sé cuál ha sido la razón, si es problema económico o qué, pero le hacemos un llamado nuevamente a la alcaldesa y que los chelitos aparezcan para que esta calle sea realizada y que se haga un sueño de realidad lo que es el sector La Caoba, que va a ser un éxito esta calle, porque fíjate que viene derecho esta calle ahora, donde las guaguitas tenían que hacer un codo ahí, volver de nuevo y coger la dio con nosotros. Ahora esta calle va a salir casi ya al Colmado Robles, donde va a ser una ruta derecho y bien cómoda para el tránsito vehicular y el transporte urbano que tenemos en la zona. Por lo menos ahora se puede caminar por las aceras. Correctamente, fíjate que por lo menos podíamos salir en ocasiones, cuando empezó el trabajo, nosotros tuvimos que quedarnos dentro de la casa porque no podíamos salir a la calle, ni ir al Colmado, la esposa mía se cayó, la suegra de mi hija se partió la mano, así que se fue con el niño allá en Akeroyo y se partió una mano producto de este trabajo. Pero nada, todo se ha resuelto y lo que queremos es que ya le den el fin, que ya den el visto bueno de que esta calle se termine, ¿verdad? Hemos tenido quejas precisamente de eso, don Félix, de que algunas personas habían resgulado y caído en estos puntos específicamente. Sí, mira, se cayeron unas cuantas personas, hablándote como te dije de la señora que se le partió la muñeca, que tuvo unos días enyesada y unos días de licencia porque trabaja en los hoteles, que es la suegra de mi hija. Y esos fueron casos de otros niños que se cayeron también. Aquí en lo que es la iglesia, que tú enfocas las puertas del templo, aquí esta gente no podían entrar porque había unas pilas grandes de esta cuestión de tocas. Pero ya gracias a Dios el ingeniero ha realizado esa parte y le pedimos al ingeniero y a la alcaldesa que por favor que no reculminen con esto aquí porque si llueve, vuelve y se nos llena todo de agua. Y que lo demás que se acuerden de La Malena, que hay muchos hoyos y muchas calles sin entabriar. No sé por qué, mire, esa calle ahí al lado paralelo está preparada con acera y apavimentada. No sé cómo se bota tanto asfalto para allá arriba. Y aquí en La Malena las calles están todas llenas de hoyos y sin asfalto. Que cojan para La Malena que aquí sí necesitamos asfalto. Aquí se necesita asfalto en La Malena. Y lo que proclama y lo que son directivos de junta de vecinos. No sé por qué La Malena no está metido en esos aparatos. Y yo veo que para allá arriba se están botando. Oye, poniendo asfalto sobre asfalto donde no manda asfalto. No entiendo por qué, cuál es la razón. No sé si es que el gobernador no, porque el gobernador no vive aquí en La Malena. Se supone que él debe de velar por el trabajo de su barrio primordialmente. O sea, nosotros lamentablemente queremos que las autoridades de este pueblo se apuren más por este pueblo. Que debería de ser la tacita de oro de este país. ¿Nunca se han reunido para ir a la gobernación, al ayuntamiento y plantearle esas soluciones? Mira, por aquí hay 800 juntas de vecinos. Pero yo no sé qué boicoteo que hay con la junta de vecinos. Que la gente no sé si es que lo compran allí y le ponen un cheque en blanco para que no hablen. Ese es el sistema de la junta de vecinos en todos los barrios. Porque usted ve los barrios todos iguales. O sea, no entiendo. Si hay una junta de vecinos es para reclamar por los derechos del vecino, del barrio. O sea, hay una junta de vecinos para poner una cuota alta al barrio. Y entonces después que hay un dinero allí guardado, todo el mundo quiere ser jefe de esos chelitos. Solo poner puro a los que integran a la junta de vecinos. Pero por Dios, si es para trabajar por amor al pueblo, pues vamos a hacerlo por amor al pueblo. No para el beneficio propio. No para el beneficio propio. O sea, que yo le hago un llamado a todos los que están integrados en ese tipo de cosas. Trabajemos para el pueblo. Si yo tengo que aportar cualquier cosa, se aporta. Pero que sea para el beneficio del pueblo. Bueno, muchísimas gracias, don Félix. Muchas gracias a ustedes. Félix Mercedes compartió con nosotros. Los residentes del sector de La Malena en el barrio Las Caobas. Y en este punto en específico que hemos estado hablando, José Luis, donde ya las aceras y los contenes se han estado completando. Solo falta completar el relleno para terminar este trabajo que es tan necesario para esta comunidad y los residentes específicamente de este punto. Síguen, ya esté bien, juntos al mediodía. Gracias.